hola amigos bienvenidos al canal estamos dejando la muestra de costura con esta triunf deluxe precision una máquina robusta ideal para trabajo pesado hace costura recta y zig zag de varias medidas y sirve para todo tipo de telas ahora mismo estamos trabajando con un material que es como perchado doble capa con aguja 90 14 tiene una puntada muy bonita estamos haciendo zig zag y ahora vamos a explicar el funcionamiento para saber cómo se hace costura recta y zig zag listo hay que manipular esa palanca y este botón aflojando este botón se libera esta palanca esto aprobamos acá y ya que ha liberado esta palanca para ubicar este dial de acuerdo a la puntada que vamos a hacer si vamos a hacer costura recta este dial esta rayita negra debe quedar a la izquierda y fijamos aquí de nuevo este botón para asegurar la puntada aquí le damos el largo de puntada que queramos y este es el botón de remate esto es para subir y bajar los dientes arrastre y esta palanca de aquí es para posicionar la barra de la aguja al centro la derecha o a la izquierda aquí ya que va haciendo la recta muy suavecita muy fácil de manejar están buenas condiciones con algunas marcas del uso normales que ya vamos a apreciar bien pero en general está bien conservada y funcionando perfecto listo ahí está la recta en zig zag vamos a dejarla con esta muestra de costura y enhebrada listo que ya tenemos que podemos apreciar la muestra de la costura recta y zig zag está trabajando bien bonito por ambos lados de acuerdo al material le ponemos un calibre de agujas adecuado le ajustamos la tensión cierto para materiales delgados pues aguja delgada para materiales gruesos agujas gruesas hay cinco calibres de agujas diferentes existen esta máquina te la enviamos a cualquier destino nacional estamos en bogotá te damos garantía te la vendemos con factura en la parte de abajo de este vídeo encuentras el catálogo de máquinas disponibles catálogo que constantemente estamos renovando y puedes observar las fotos precios descripción y vídeos de todas las máquinas que están disponibles esto esta es la famosa triunf de luxe precision una cizadora robusta aquí se le aplicó una mano de pintura en color verde y aquí en la parte de acá también se le aplicó algo de pintura para mejorar la presentación estas peladuras esas marcas del uso normal que tiene la máquina que son detalles estéticos que no afectan para nada en el funcionamiento la máquina está funcionando perfecto tal como acabamos de ver viene con su pedal con los carreteles que son altos pueden ser metálicos o plásticos siempre y cuando sean altos viene acompañada de esta guía de fallos y remedios de la costura aquí tenemos viene con su motor su evanador funcionando correctamente su porta hilos aquí tenemos la lamparita también listo ahí está está bonita y aguantadora robusta triunf de luxe precision que aquí dice PAF pero esta no es una marca PAF sino que el importa y el importador le pone nombres esta es la conocidísima triunf de luxe precision así que si quieres quedarte con esta máquina o con cualquier otra del catálogo ya sabes en el número de whatsapp que está en la parte de abajo de este vídeo en la descripción ahí nos contactas gracias por llegar hasta el final y hasta un próximo vídeo adiós adiós